En este departamento Cruz Alta, fundamentalmente en la comuna y en la jurisdicción de Los Rallos, acompañando esta gran estructura política del Este Tucumano que conduce Mariana Daer y todo su equipo. Hoy Mariana ha convocado a dirigentes, militantes, vecinos y amigos de los seis departamentos del Este Tucumano. Hemos venido a hablar con los militantes, con los compañeros, pero fundamentalmente traerle los saludos del gobernador Juan Manzur, traerle el acompañamiento de quien habla y los compañeros y amigos que hoy me acompañaron y darle todo nuestro apoyo para que Mariana también pueda aspirar y pueda concretar una banca en el Poder Legislativo. Junto a nuestra compañera Mariana Daer en su lanzamiento a candidatura a legisladora, la verdad que es algo muy lindo, nos agradece siempre el apoyo de nuestro gobernador y nuestro vicegobernador Juan Lujal. Y no hay duda que hay todo un futuro por delante y para eso tenemos que trabajar, tenemos que revertir la situación nacional, tenemos que trabajar para que Juan Manzur y Osvaldo Jaldo sigan gobernando la provincia y tenemos que trabajar para que Mariana, desde el interior, desde los Rallos, también pueda ocupar un espacio en el Poder Legislativo de la provincia de Tucumán.